¡Hey! ¿Qué pasa, brothers? ¿Cómo estamos, dulceños? Aquí estamos en un nuevo vídeo del Universe Sandbox 2. Puesto que una propuesta que me habéis pedido muchísima gente, que consiste en terraformar Saturno, dejándole los añillos, por supuesto. Saturno... añadir, perfecto. Pero, fere, que tiro. Ahora, por supuesto, rocoso, hay que cambiar los materiales a Iron... Con... creo que era un 24% de silicato. Aquí, lo primero de todo, vamos a ver, la atmósfera... Siempre pongo KPA, una atmósfera ATM de atmósfera. Gracias, Wilsa. Vale, se ha puesto marrón. Es la típica atmósfera caca de vaca diarraica. Bien, no pierde masa. No obstante, así, para ser un poco realistos, ¿Cómo va a perder masa con esta pedazo de magnetosfera, tú? Vale, ¿y ahora qué pasa? Pues ahora pasa el albedo, está en 0,34, así que está perfecto. Y únicamente le falta el agua. Porque... Ah, bueno, espera. La rotación. Rotación. Vamos a poner horas y vamos a poner 23,9. Ahí está. Y creo que no hay más, ¿no? A ver, surface temperature está en 104. Está bajísimo, no sé por qué. Pero aquí necesitamos que esto corra para ajustar la temperatura. Bien, ya estamos en los 80, pero se está calentando muy poco. O sea, yo le tengo que quitar albedo. 12 graditos. Vale, estupendo. Ya tenemos nuestro planeta. Estupendo. Vale, ahora solo falta añadirle los productos orgánicos. Ahí ya tenemos water. Vamos a confirmar la temperatura que sea correcta. Está un poco baja. A ver qué porcentaje de similitud tiene ahora con respecto a la tierra. Un 52,4%. Y la probabilidad de vida... Fijaos cómo está subiendo. ¡50% de probabilidad de vida! Es la primera vez que consigo tan alto, tú. Bien, ya está adquiriendo colores. ¡Colores! Vamos a quitarle un poco de agua que nos hemos quedado demasiado, demasiado. Yo creo que así mola más. Siempre le añade demasiado agua. Fijaos, así de lejos mola más, tú. Fíjate. Espero que os haya gustado este vídeo. Dejad vuestro pedazo de like, comentad, compartid. Un abrazo y hasta luego.